¿Qué es lo que te atemoriza en la oscuridad de tu propia mente? Ahí es donde reside la sombra, según Carl Jung. Pero, ¿qué es realmente esta sombra? Partes de nosotros mismos que preferimos ignorar o negar. Son las emociones incómodas, los impulsos inconfesables y los miedos reprimidos. Si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Pero si miras lo suficiente, puedes encontrar luz en esa oscuridad. Cuando exploramos nuestra sombra, ganamos una comprensión más profunda de quiénes somos. Aceptamos nuestras imperfecciones y descubrimos de lo que somos capaces. Y te pregunto.